He leído muchos libros y me he olvidado de la mayoría. Entonces, ¿cuál es el propósito de la lectura? Esta fue la pregunta que un alumno le hizo a su maestro. El maestro no respondió en ese momento. Sin embargo, después de unos días, mientras estaba sentado junto a su alumno cerca de un río, le dijo que tenía sed y le pidió al niño que le trajera un poco de agua con un colador viejo y sucio que había en el suelo. El alumno se quedó extrañado, porque sabía que era un pedido sin lógica alguna. Sin embargo, no pudo contradecir a su maestro, y habiendo tomado el colador, comenzó a realizar esa absurda tarea. Cada vez que sumergía el colador en el río, para llevar un poco de agua a su maestro, y apenas dar un paso hacia él, el agua se escurría y no quedaba una sola gota en el colador. Lo intentó y lo intentó decenas de veces, pero por mucho que trató de correr más rápido desde la orilla hasta su maestro, el agua siguió pasando por los agujeros del tamiz y se perdía en el camino. Agotado, se sentó junto al maestro y dijo, no puedo conseguir agua con ese colador. Perdóneme, maestro, me es imposible. He fallado en mi tarea. No, respondió el anciano sonriendo. No has fallado. Mira el colador. Ahora brilla, está limpio, está como nuevo. El agua que se filtra por sus agujeros, lo ha limpiado. Cuando lees libros, prosiguió el viejo maestro, eres como un colador y ellos son como el agua del río. No importa si no puedes guardar en tu memoria todo el agua que dejan fluir en ti, porque los libros, sin embargo, con sus ideas, emociones y los conocimientos que encontrarás entre sus páginas limpiarán tu mente y espíritu y te convertirán siempre en una persona mejor y renovada. Ese es el propósito de la lectura. Y diciendo esto, tomó el colador de la mano de su alumno y le tendió un libro. Leer nunca es tiempo perdido. Leer nunca es tiempo perdido. Leer nunca es tiempo perdido. El tiempo expediente